Si te cuesta mucho aprender a perder Finge que no, finge que no Aunque sea duro olvidar el ayer Se fue el actor, finge que no Que no te vean llorando otra vez No es de hombres Y si te ayuda a negarme haces bien No me nombres Y si no consigues dejarme de amar No te preocupes más, se puede Yo te logre olvidar Si te duele Finge que no Como siempre pasa, ahora quieres volver Di para qué Di para qué Antes era triste y ahora estoy bien Me siento bien Me siento bien Yo no quisiera, te juro ser cruel Y no lo logro Pero tú hiciste de mí esta mujer Cuál es tu asunto Y si no consigues dejarme de amar No te preocupes más, se puede Yo te logre olvidar Si te duele Si te duele Finge que no Yo no quisiera, te juro ser cruel Y si te duele Y si no consigues dejarme de amar No te preocupes más, se puede Yo te logre olvidar Si te duele Si te duele Si te duele Finge que no No te preocupes más, se puede No te preocupes más, se puede